La dualidad, el INE y los hombres, pero la parte más vista del proceso electoral lo lleva el Instituto Nacional Electoral. Nosotros, en lo doméstico, nos encargamos de nuestras propias actividades. Y el asunto está en que en Tlaxcala siempre tendremos elecciones concurrentes y la que viene es una elección federal con las tres elecciones, que es presidente, senador, diputado y nosotros tenemos todas las elecciones excepto gobernador. Entonces, la complejidad es llegar a una mesa directiva de casilla donde se computen todos los votos de todas las elecciones con gente, funcionarios de casilla altamente capacitados y ese tramo pasa por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo que afecta allá, afectará aquí, aunque nosotros no nos encargamos de esas actividades. Pareciera, como usted lo advierte, que para nosotros el daño es mínimo, pero creo que no. Este es un sistema electoral que se basa en un conjunto nacional, por eso ya no es IFE, y institutos electorales estatales, sino es un INE, es un modelo nacional. Gracias.